Hola amigos amantes del patronaje y de la confección el día de hoy quiero darle la bienvenida a las nuevas personas que se van suscribiendo a nuestro canal muchas gracias por apoyar este proyecto como les dije en el vídeo anterior hoy vamos a ver cómo vamos a trazar nuestro básico plano con una diferencia de talle superior a 4 centímetros para este ejemplo yo estoy utilizando un talle delantero de 48 centímetros y un talle posterior de 40 centímetros estas son medidas de alguien tomadas de un cuerpo normal por lo regular las medidas estándar sólo tienen o manejan una diferencia de talles de 4 centímetros pero cuando vamos a la realidad no todas las personas tienen una diferencia de talles de ese tamaño por lo regular son más o a veces menos depende por eso es importante y siempre les digo tenemos que tomar las medidas correctamente primero y segundo analizar el cuerpo de nuestra cliente yo aquí ya me adelanté porque hoy vamos a aprender una nueva técnica pero independientemente de la técnica que manejemos el ancho de escote y la profundidad del escote no va a variar siempre va a ser la misma por eso ya tengo trazado aquí mi escote y tengo mi asentamiento del escote que les voy a explicar la razón por la que se hace en el vídeo anterior del básico plano yo no se los expliqué y de pronto les habrá quedado la duda esto porque se hace se hace para quitarle un poquito más de recorrido al escote y que nos quede más asentado a nuestro a nuestro cuerpo más anatómico y la segunda razón por la que hacemos este asentamiento es porque cuando vamos a realizar una blusa que lleve botones tenemos que hacer aumento para carteras cuando nosotros hagamos aumento si no hacemos este asentamiento la blusa si la blusa lleva cuello el cuello nos va a quedar muy grande la blusa nos va a hormar del contorno de cintura y del contorno de busto perfecta pero cuando vamos al cuello el cuello se va a ver más grande de lo que debería esa es la razón por la que quitamos acá este centímetro vamos a continuar con nuestro trazo yo aquí ya tengo marcada la mitad de ancho de espalda en este caso son 18 centímetros esto no va a variar y recuerden que yo esta medida la tomo antes de hacer este asentamiento o sea que mi medida va a partir de esta línea la línea con la que iniciamos nuestro trazo a partir de ahí voy a medir la mitad de ancho de espalda de nuestra línea horizontal hacia abajo en nuestro básico medíamos mitad de ancho de espalda más cuatro centímetros en esta oportunidad vamos a medir mitad de ancho de espalda más cinco centímetros ya aquí tengo mi línea trazada lo siguiente que voy a hacer es ubicar la medida del busto siempre que voy a cerrar la pinza de la sisa yo le doy dos centímetros de más para poder que la medida cuando cierre la sisa y haga la corrección de la línea vertical no me vaya a perder medida el busto entonces en este caso estoy trabajando con un busto con una cuarta parte de busto de 24 centímetros y medio la cuarta sería 26 y medio aquí a partir de mi línea horizontal hacia abajo ya sabemos que nosotros vamos a dar la medida de la caída de hombro en este caso yo voy a darle cinco centímetros a mi caída de hombro esta es una de las diferencias en relación al otro básico que vimos por qué le estoy dando cinco centímetros porque de esta manera yo voy a lograr que mi hombro no se tire hacia la parte de atrás muchas veces en algunos tipos de prendas se acostumbra a realizar un adelantamiento de hombros el adelantamiento de hombros que es quitarle al delantero dos centímetros que es por lo regular lo que se le quita y se le aumentan al posterior pero eso lo vamos a ver cuando vayamos desarrollando diseños en nuestros básicos por ahora vamos a evitar que el hombro vaya hacia atrás que nuestro hombro delantero vaya hacia atrás dándole una caída de hombro de cinco centímetros vamos a ubicar la mitad entre caída de hombro y línea de sisa y en esta mitad vamos a entrar solamente un centímetro recuerden que en el anterior entrábamos centímetro y medio aquí solo vamos a entrar un centímetro lo unimos a caída de hombro y de nuestra línea de sisa hacia arriba igual que en el anterior trazo subimos tres ahora vamos a medir aquí la cuarta de contorno de cintura más tres centímetros para pinza en este caso serían diecisiete y medio más tres veinte centímetros y medio vamos a medir la cadera serían veinticinco centímetros más un centímetro para pinza esto no va a cambiar estas líneas de costado las voy a trazar con lápiz provisionalmente porque yo tengo que rectificar estas medidas después de cerrar mi pinza de sisa quiero decirles que esta técnica nosotros la podemos utilizar con diferencias detalles entre 4 a 10 centímetros ahora vamos a trazar nuestra pinza de sisa pero la vamos a trazar de esta manera nos vamos a ubicar aquí en la unión en la intersección de estos dos puntos de la curvatura de la sisa y nuestra línea de ancho de espalda y a partir de ahí subimos un centímetro esta pinza siempre va a tener dos centímetros y aquí vamos a bajar otro centímetro recuerden que antes marcábamos nuestra altura de busto y bajamos dos centímetros para poder cerrar esta pinza en esta oportunidad lo vamos a cerrar en la línea de la sisa ahora voy a medir mi altura de busto en este caso son veintiséis pero con esta técnica yo aumento un centímetro a la altura de busto entonces vamos a marcar veintisiete centímetros igual cuando doy la medida del talle delantero pongo mi talle delantero más un centímetro esto es algo que había olvidado decirles inicialmente pero así es como se procede aquí porque lo hacemos de esta manera dándole a estas dos medidas verticales dándoles el aumento de un centímetro lo hacemos porque al cerrar la pinza de la sisa vamos a perder medida en estas dos en la altura del busto y en el talle delantero y debemos ser exactos en la altura de busto voy a continuar con el posterior porque yo aquí antes de continuar debo cerrar la pinza de la sisa vamos a continuar con el posterior y como siempre prolongo las líneas que son cadera, banda anatómica y cintura a partir de la línea de cintura hacia arriba yo medí mi talle posterior más dos centímetros le estoy haciendo este aumento de dos centímetros al talle posterior para que se me facilite la corrección de los costados en el delantero entre menos centímetros tenga yo para corregir con el delantero más fácil va a ser trabajarlo acá por eso le estoy dando aquí un aumento de dos centímetros no le puedo aumentar más de dos centímetros así la diferencia de talle sea de diez centímetros porque ya me va a quedar alterado el costado de la blusa recordemos que el costado de la blusa sale dividiendo el talle posterior entre dos y restándole un centímetro en este caso serían cuarenta centímetros esta fórmula yo se las tengo en el blog en el básico de la blusa les voy a dejar el enlace para que ustedes vayan y lo miren si nosotros le aumentáramos más de lo que son dos centímetros más de dos centímetros vamos a alterar esa medida entonces el escote posterior se traza igual por eso ya lo tengo aquí trazado y lo que sigue es ubicar la línea de la sisa que de la misma manera que lo hicimos con el delantero corresponde a mitad de ancho de espalda más cinco centímetros igual de una vez vamos a ubicar nuestra línea de ancho de espalda que es 18 centímetros aquí en el posterior vamos a dar cuatro centímetros de caída de hombro por la misma razón en la que dimos cinco en el delantero para que nuestros hombros no se vayan hacia atrás vamos a trazar aquí una línea provisional y la vamos a prolongar un poco por fuera de la línea de ancho de espalda ¿por qué? porque yo lo que voy a hacer ahora es trasladar la medida del hombro delantero al posterior tengo aquí 12 centímetros y esto lo voy a trasladar aquí si se sale de la línea de ancho de espalda no importa porque no se va a salir exageradamente solamente se saldrá medio centímetro o un centímetro dependiendo aquí fue muy poco ¿por qué tenemos que trasladar esta línea? esta medida de este hombro cuando nosotros le damos más profundidad al delantero en la caída de hombro el hombro va a quedar un poquito más largo como éste sólo tiene cuatro centímetros queda más corto en relación al delantero cuando vamos a confeccionar nos hace falta lo que le estamos quitando aquí al hombro si no trasladamos la medida ahora antes de continuar trazando vamos a buscar la mitad entre caída de hombro y línea de sisa y procedemos a unir en el trazo anterior nosotros aquí en esta mitad entrábamos medio centímetro aquí no lo vamos a hacer vamos a unirlo directamente el hombro desde donde termina nuestro hombro a el punto que indica la mitad aquí en la parte de nuestra línea de ancho de espalda desde la línea de la sisa vamos a subir tres centímetros y medio diferente al delantero y vamos a medir solamente la cuarta parte del contorno de gusto estos tres centímetros y medio que subimos son porque aquí debe iniciar la curvatura de la sisa de esta manera ya nos queda trazado nuestra sisa posterior vamos a medir aquí cuarta parte de contorno de cintura más tres centímetros para pinza y en cadera vamos a ubicar igual cuarta de cadera más uno a continuación nosotros ya sabemos que aquí tenemos dos centímetros de masa en nuestro taller posterior si nosotros no se los quitamos cuando elaboremos nuestra prenda esos dos centímetros van a hacer que se cree una bolsa en la espalda y no queremos que eso pase en nuestra prenda así que lo que hacemos para eliminar esos dos centímetros adicionales ves que vamos a subir desde la línea de cintura por el centro espalda estos dos centímetros y vamos a unir al costado a la cintura de esta manera estamos haciendo una pinza que es correctiva para que nuestro taller tenga la medida correspondiente antes de continuar vamos a ubicar el punto donde iría nuestra pinza les recomiendo mucho vamos a dejarlo así les recomiendo mucho que ustedes trabajen sus trazos con lápiz porque con este tipo de artículos quedan las líneas muy gruesas y le pueden aumentar medidas a la prenda entonces procedemos a cerrar las pinzas ustedes ya saben cómo cerrarlas les explique en el video de los escotes en el video de los del básico plano les explique cómo cerrar la pinza de la sisa y vamos a hacerlo de la misma manera yo aquí en el posterior voy a dar un poco espacio aquí en el delantero recuerden que podemos cortar directamente sobre la línea del asentamiento que tenemos para el escote de esta manera nosotros en nuestra nuestro posterior ya tenemos corregida corregido el talle ya no nos va a quedar sobrando porque tenemos nuestro talle posterior de 40 cm aquí voy a continuar voy a terminar este posterior para poder seguir con el delantero aquí vamos a hacer un asentamiento de medio centímetro en el escote en esta oportunidad la cartulina está rebelde medio centímetro en el escote y de este medio centímetro lo llevamos en línea recta a la cintura de esta manera este básico obligatoriamente debe llevar costura en la parte posterior porque como pueden ver el no queda recto el queda con una leve inclinación si la ven ahí si nosotros queremos que nuestro posterior nos quede centro doble lo que hacemos lo que hacemos es ubicarnos igual en el medio centímetro del asentamiento hasta nuestra línea de cadera y trazamos una línea recta así de esta manera nuestro patrón nos va a quedar aquí centro doble que debo hacer debo corregir la medida de la cintura porque ya aquí me está aumentando entonces a partir de esta línea voy a rectificar nuevamente que tenga cuarta de cintura más 3 cm para pinza y eso que le está sobrando se lo voy a quitar por el costado igual en la parte del busto como pueden ver aquí en esta parte del busto se amplió y si lo voy a hacer centro doble voy a rectificar que tenga mi cuarta de busto me quedaría aquí y también le voy a quitar ese excedente yo lo voy a dejar así como está porque voy a utilizar mi trazo por aquí con el asentamiento de la espalda y en este caso podemos ver que tal vez se ha modificado un poco la medida perdió como unos 3 milímetros más o menos si nosotros queremos aumentárselo se lo podemos aumentar aquí en el costado ahora vamos a trazar nuestra pinza vertical y yo voy a tomar como referencia la línea de cintura para escuadrar y a partir de aquí hacia arriba hasta la línea de la sisa porque nuestra pinza vertical del posterior se va hasta la línea de la sisa vamos a medir centímetro y medio a cada lado y en la parte inferior medio centímetro vamos a medir centímetro vamos a medir centímetro de esta manera nosotros ya tenemos nuestro posterior terminado con su pinza vertical y con la corrección en la parte del talle posterior como vimos en esta oportunidad no le hicimos pinza en la sisa precisamente para poder que con esta técnica como les decía evitamos que los hombros se vayan hacia la parte de atrás y así nos queda vamos a dejarlo aquí pendiente porque luego lo vamos a necesitar ahora vamos a cerrar la pinza de nuestro delantero aquí en la sisa miramos que se nos ha deformado y lo que vamos a hacer es que con la línea que viene de abajo que es la que sobresale vamos a darle nuevamente la forma a la sisa así ahí ya nos queda rectificado ahora vamos a mirar una cosa vamos a mirar la altura de gusto aquí tengo los 26 si ven la importancia de aumentarle el centímetro adicional aquí tengo los 26 centímetros exactos en mi altura de gusto esto no se me ha modificado igual con el talle delantero tengo 48 y de pronto unos 2 o 3 milímetros de más que no me van a afectar en el trazo es preferible que tenga esos 3 milímetros a que le falte de pronto casi un centímetro a nuestro talle delantero ahora vamos a corregir nuestra línea del centro delantero esto lo aprendimos a hacer en el básico de la blusa el básico plano que vimos inicialmente ya sabemos que a partir de esta línea es que vamos a rectificar las medidas que tenemos en nuestro contorno estas medidas serían la de la cintura veinte y medio como ven se corre casi un centímetro aquí la cintura en el busto rectificamos que tenga los veinticuatro y medio tiene un poquito más tiene veinticinco tiene medio centímetro de más pero se lo voy a dejar así porque recuerden que aquí en el posterior me hizo falta 3 milímetros ahora vamos a trazar nuestra línea de costado vamos a ubicar la separación de busto para el trazo que estamos trabajando son nueve centímetros ahora esta línea la vamos a trazar hasta nuestra línea de cadera pero yo aquí voy a bajar no voy a bajar tres como en el anterior solamente voy a bajar un centímetro y eso que puedo bajarlo o no yo puedo llevar mi línea perfectamente hasta la línea de altura de busto pero voy a bajar ese centímetro porque recordemos que dependiendo del tipo de brasier que esté usando nuestra clienta la altura de busto se va a modificar no es lo mismo tomarse la medida con un brasier de realce que hace que el busto suba a un brasier que no tenga realce por eso vamos a dejar un centímetro de un centímetro debajo de la línea de nuestra altura de busto por si de pronto llegará nuestra clienta a utilizar esta prenda con un brasier diferente al que nosotros le tomamos la medida no vaya a tener inconvenientes con la pinza vamos a dar la medida de centímetro y medio a cada lado y medio centímetro igual aquí me voy a detener otro momento porque les voy a explicar una cosa en el básico plano nosotros bajábamos tres centímetros para que la pinza no nos vaya a quedar montada sobre el busto eso se lo dije ¿por qué razón? porque primero nosotros en el básico plano no le dimos un aumento de un centímetro aquí a la altura de busto recordemos que solo aplicamos la medida de la altura de busto tal cual se la tomamos a la clienta entonces al cerrar la pinza obviamente se se perdió un centímetro porque igual se pierde pero como bajamos la pinza tres centímetros no vamos a tener ningún inconveniente esa es una de las razones por las que yo bajé los tres centímetros en el en el en el trazo anterior la otra razón o la razón por la que yo aquí solamente estoy bajando un centímetro es porque yo aquí en el costado voy a tener que hacer obligatoriamente una pinza una pinza que no voy a confeccionar obvio porque es un esto es un básico plano no voy a confeccionar pero voy a eliminarla en el trazo y al eliminarla yo en el trazo me va a dar una bolsa me va a crear una bolsa para el busto y si yo dejo esta pinza o hago que esta que esa bolsa que voy a crear para el busto quede muy abajo entonces el busto va a quedar en una parte y la capacidad que le estoy dando a la blusa en otro punto por esa por esa razón solo estoy bajando un centímetro vamos a continuar ahora midiendo el costado del posterior y aquí tenemos 19 centímetros y medio aproximadamente como ven si ustedes van al al blog a mirar la la entrada del básico plano y mirar la fórmula del costado a pesar de que le aumentamos dos centímetros al posterior no hubo mayor alteración en el costado entonces ahora medimos aquí con con estos con este tipo de marcadores o plumones como lo conozcan las medidas se alteran por milímetros así que no es que queden tan exactas por eso mis básicos me gusta trabajarlos con lápiz aquí lo hago para poder que ustedes puedan apreciarlo mejor pero es mejor trabajarlos con lápiz les reitero eso 26 centímetros y medio significa que tenemos una diferencia de de siete centímetros aproximadamente en relación al posterior y lo que vamos a hacer es ubicar aquí la mitad de este costado vamos a buscar la mitad yo aquí como tengo una diferencia de siete centímetros voy a subir cinco solamente cinco porque los otros dos centímetros ahora que cierre esta pinza los voy a eliminar de otra manera ¿por qué voy a subir solamente cinco? porque no quiero hacer una pinza tan ancha que me vaya a crear un espacio demasiado amplio en el busto máximo cuando estamos trabajando diferencia de detalles de seis de diez centímetros nosotros podemos hacer esta pinza de seis centímetros que ahí nos quedaría bien ¿por qué no me gusta hacerla más más grande la pinza? porque las diferencias de detalles no siempre se deben a un busto grande o voluptuoso no si a veces las diferencias de detalles se deben a ciertas condiciones físicas de la persona o muchas veces a la postura entonces eso lo tenemos nosotros que analizar de acuerdo a lo que nosotros analicemos en el cuerpo de nuestra clienta es que vamos a proceder porque si si la diferencia de detalles la vemos grande porque el busto es bastante grande entonces podemos hacer la pinza de seis incluso hasta de siete centímetros pero si no es por ese motivo la diferencia de detalles una pinza de cinco o seis estaría bien en este caso mi clienta no tiene mucho gusto voy a dejarla de cinco centímetros tiene un busto normal así que su diferencia de detalles no se debe al busto voy a dejar mi pinza de cinco centímetros antes de continuar debo cerrar esta pinza para poder cerrar esta pinza yo voy a recortar o voy más bien a sacar del trazo la pinza vertical y esto lo hago cortando por las líneas exteriores de la pinza y esto lo hago la pinza vertical está perfecto el medio Como les decía, recortamos la parte inferior de nuestra pinza correctiva del costado y lo que hacemos es cerrarla. Recuerden que cuando estén recortando no se desprenda, tengan en cuenta que no se desprenda totalmente el trazo. Vamos a corregir el costado midiendo desde la línea de la sisa hasta la línea de la cintura. Por eso yo no recorté este excedente porque iba a necesitar papel para poder hacer esta corrección. Ahora voy a medir nuevamente mi costado y yo sé que mi parte posterior mide 19 centímetros y medio y eso mismo es lo que le voy a dar aquí, acá me da. Vamos a proceder igual como lo hicimos con el básico plano. Vamos a unirlo aquí, ya esta no va a ser mi línea de cintura, esta no va a ser, ya va a ser esta y a partir de aquí hacia la cadera voy a volver a formar. Vamos a ver cuánto tuvimos que subir, casi 2 centímetros, esa medida la traslado para la parte inferior de la blusa aquí y como en el otro trazo la unimos con semicurva hacia la línea exterior de la pinza, unimos cadera, formamos nuevamente nuestro costado de la cadera y de esta manera ya nos queda nuestro trazo, vamos a terminar de recortarlo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. En esta oportunidad la cartulina no me facilitó mucho las cosas. Este básico cuando nosotros lo cortamos sobre la tela vamos a dar aquí un centímetro de costura por todo este recorrido porque esto aquí debemos cortarlo, esto no va a quedar así. sin embargo nosotros con este trazo si queremos hacer una blusa materna, este trazo sería perfecto para eso porque aquí ya tenemos suficiente amplitud para darle a nuestra blusa, dependiendo del diseño, así mismo vamos a trabajar esta amplitud que tenemos aquí y la podemos aprovechar para hacer una blusa para hacer una blusa para hacer una blusa que tenga un poco de amplitud, pero conforme vayamos realizando nosotros, elaborando diseños o haciendo diferentes técnicas, vamos a ir viendo cómo utilizamos estos trazos en los que tenemos que hacer este tipo de técnicas abriendo acá. Bueno, la recomendación es, esta pinza se abre si la diferencia de talles es entre 6 o incluso 7 a 10 centímetros, porque si nosotros tenemos una diferencia de 4 a 6 centímetros la podemos manejar sin necesidad de abrir aquí la pinza, no vamos a hacer esta pinza del costado, simplemente vamos a aumentarle al posterior los 2 centímetros y vamos a subir por el costado lo que nos quede sobrando, así como lo hicimos acá, lo que nos queda sobrando en el trazo, lo vamos a subir tal como lo hicimos en el básico plano, de esta manera nos evitamos hacer este proceso de tener que abrir la pinza, sin embargo si en los 6 centímetros queremos hacer aquí la pinza y abrirlo así, lo podemos hacer perfectamente, eso ya es cuestión de cómo me sienta yo más cómodo trabajando mis trazos, si yo no quiero que esto me quede así, yo obligatoriamente voy a tener que hacer un corte en mi trazo, es obligatorio un corte porque no hay ninguna otra manera de que yo pueda solucionar la diferencia de talles en un básico sin hacer este tipo de aberturas para poder sacar las pinzas correctivas que haga aquí, cuando yo cierre mi prenda y esté confeccionando entonces esto va a quedar así, tengo que cerrar por aquí y lo que les decía, cuando yo la cierre vamos a ponerle cinta para que nos quede, nos quede bien bueno más o menos esta es la idea, por eso les decía, debe ir en la altura del busto nuestra nuestra pinza, porque aquí se está formando la bolsa para el busto, como ven y eso que aquí solamente le dimos a esta pinza en el costado 5 centímetros, pero aquí ya se está formando la bolsa para nuestro busto, para darle capacidad a nuestro busto por eso no podemos bajar los 3 centímetros, porque entonces esto ya nos quedaría aquí y la idea es que quede en el busto propiamente espero que lo hayan entendido y si tienen alguna inquietud, pues me la comunican que con mucho gusto les estaré resolviendo sus dudas otra cosa que les quiero comentar es que en el blog está la entrada en la que está el resumen de todo esto si algo se me ha pasado aquí, tenganlo por seguro que de pronto en el blog lo van a encontrar y no me queda más que decirles, sino que muchas gracias por acompañarme, espero que haya sido muy útil este video para ustedes y que haya podido ser lo suficientemente clara para que lo puedan comprender hasta un próximo video espero que les haya gustado el video de hoy, si les gustó denle like y suscríbanse no olviden activar la campanita para recibir las notificaciones muchas gracias por acompañarme y hasta el próximo video